Como resultado de las continuas operaciones militares que se vienen adelantando la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, el Ejército Nacional, coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana y el Grupo Operativo Especial de Investigación Criminal de la Policía Nacional, logran la neutralización de dos presuntos integrantes del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN. Esta operación militar tuvo lugar en la vereda Guásima del Corregimiento Micaumado, en el municipio de Morales, sur de Bolívar, donde se habría registrado un combate que arrojó la muerte de alias Guilla o León y de alias Borregón o Sebastián. En comunicado de prensa, el Ejército da a conocer que alias Guilla o León había sido capturado por las tropas del Batallón Selva número 48 en el año 2010, sindicado de los delitos de secuestro, extorsión, rebelión y acceso carnal violento. En el 2019 habría asumido como cabecilla de la Comisión de Orden Público del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Grupo Armado ELN y, según inteligencia militar, sería el responsable de los hostigamientos a la tropa en el sector de Micomado. Presuntamente es el autor material de los asesinatos de Belisario Arciniegas García y Willy Alcarabalijo, ocurrido en el mes de mayo. En el lugar se logró la incautación de abundante material de guerra, como cinco armas largas, un arma corta, 16 proveedores y 165 cartuchos de diferentes calibres, tres granadas de mano, 14 estopines, 150 metros de cable, duples blanco y una batería de motocicleta y material de intendencia. En el encuentro armado resultó afectado con heridas leves un soldado profesional quien es estabilizado por enfermeros de combate y evacuado al Hospital Regional de Aguachica, Cesar, en donde recibe atención especializada.